Tengo radar portátil ¿Está aquí mi radar? ¿No tenemos gente aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos o cómo es el cuento? No avances mucho Leo, no avances mucho, creo que tenemos gente a la derecha ¿Vamos full izquierda? Marico, vengase conmigo, vengase conmigo aquí, aquí tenemos armas y vainas Mira donde marqué hay gente Marico me van a matar Tengo bomba de humo Pendiente los ductos amarillos que debemos de tener gente los ductos, tenemos gente aquí Corre, 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 lanza otra bomba de humo, lanza otra bomba de humo No tengo, no tengo, no tengo Ya había pasado Están allá Cubra tu izquierda Cuida con los ductos naranjas, no veo a nadie arriba pero sabes como es Quedan 5 muchachos Están dentro de la casa No 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 ¡Marico! Ah, he batido uno, me mató uno. Me batieron. ¿Lo quebré? Estoy justo atrás de ustedes. Daniel, eh... Un saludo cubre ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Uff! ¡Marico! Esa bomba me la pegó completita. ¡Marico! ¡Marico! ¡Quedan dos personas! Uno de un equipo diferente y el otro. ¡Marico! ¡Se va a cruzar! ¡No! ¡Míralo aquí! ¡Me lo veo aquí! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ganamos! ¡Buena! La última era la vencida, ¿no? ¡La última! Estamos listos, Gustavo. Ya te puedes ir con esto para dormir. Cerca. Sí, sí, sí. ¡Informa tanto peo! ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena, mucho! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Bye bye muchachos Bye bye Chao Chao